Vienen de un consenso muy nuevo, muy adanista. Acaba de llegar, lo han pensado cuatro y cuatro días. Entonces yo creo en unos consensos más amplios, en los del sentido común, en la deliberación de las épocas y de las generaciones, de los bisabuelos, los abuelos, los padres, en cosas que se van decantando a lo largo de la historia y que se nos acaban dando. Claro, este consensito de última hora, en el que cuatro locos se han puesto de acuerdo en darle la vuelta a todo como un calcetín y que pretenden hacernos comulgar con ruedas de molino, es ante el que muchos nos revelamos. Yo no desprecio el consenso en sí, es decir, lo que viene dado a través de la decantación, de las tradiciones, de la historia. No lo desprecio. Y no solo lo desprecio, lo defiendo y procuro escucharlo con mucha más atención que a otras cosas. Lo que hay ahora es distinto.